¿Qué es la propuesta de los niños? ¿Qué es la manera de explicar lo que es el derecho de ser consumidor? Claro, bueno, nosotros arrancamos esta propuesta el 15 de marzo, que fue el Día del Consumidor, es el Día Mundial del Consumidor Responsable, con esta nueva mirada de que el consumo tiene que ser sustentable, no consumir por consumir, sino que cuidar qué productos vamos a comprar, no comprar de más, no prender las luces y dejarlas todas prendidas, no gastar nuestros recursos como el gas, el agua y dejar las canillas abiertas. Bueno, a eso se refiere lo que sería el consumo responsable, con toda esta mirada ambiental, social y hacia las generaciones futuras. Y mirando las generaciones futuras es que nuestra coordinación tiene la mirada de los niños para cuidar el futuro de nuestros recursos y educar también. ¿Recordamos alguno de los nombres de los chicos que han sido distinguidos? Bueno, sí, en principio iban a ser dos, pero como llegaron 150 y más participantes, dijimos, bueno, vamos a premiar, porque realmente eran fantásticos las expresiones que encontramos. Así que, bueno, primer premio fue para Lila Copque Morales, segundo premio Enzo Aguirre, tercero Isabela Otegui, cuarto Nina Admiska, quinto Máximo Triviño, sexto Cali Orrelli Halblaud. Bueno, tuvimos espónsores de comercios locales, como Jumbo, del Turista, bueno, Jauja Heladería, Centro del Copiado, que nos acercaron presentes para estos niños. Así que fue muy, muy lindo y, bueno, la presencia de los papás también y las mamás.